Hola Freemans, el coche ya está listo Sube y te bajo a la playa Vale, allá vamos Básicamente tengo que ir por toda la orilla Mierda, falla el imán, espera Lo siento Freemans ¿Cómo le echas a Wester, tío? Da la vuelta y márchate ya Ah, claro Perfecto Pero aquí he estado Bueno, se parece mucho a todos los que este juego Deberían darme un mapa O no, es que no lo sé, tío En verdad parece el típico juego que deberían darte un mapa Pero porque no hace falta, me he guiado bien Con las indicaciones que me han dado Es lo bueno que tiene que el juego tenga un doblaje Que entiendo todo lo que digo Y aparte bien doblado, es que no es un doblaje Y el 1 igual, ¿eh? Podría ser el juego de 1998 o algo así era Pero estaba muy bien doblado Yo creo que ahí hay algo Está todo súper inglés, ¿no? Menos los coches ¿Qué es lo que ha pasado, Juan? Es que aún no tengo pillado el punto de embrano Perfecto No es mal que mi coche mata enemigos Solo mirándolos ¿Cómo saben que mi coche tiene un punto de embrano? No, 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 no Voy a decir, no puedo subir arriba Pero es que daría un poco igual Porque no hay suelo literalmente Pues es que tampoco Es que te den mucha opinión De cómo avanzar Hay sitios De camino a esos sitios Hay más sitios Y si te paras Pues consigues pulsar Y si no te paras Pues lo consigues Y ya está Tampoco pasa nada No me esperaba para nada Uno fuera O sea, tampoco me esperaba el de aquí Pero el de fuera ya ha sido como De nuevo, tío Es que lo de ese tío es una pasada Está en todos lados Y a mí me da miedo Me da miedo Ese tío Y a mí me da miedo Y a mí me da miedo Y a mí me da miedo ¡Suscríbete! 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 Lo malo del cacharro es esto, en comparación con el otro. Es que... Como que tiene... Las varillas estas, a los lados. Y como que cuesta darle. Cuesta apuntar, no darle apuntar. En plan, se ponen aquí y no les veo. Pero también depende a la distancia que estén. Estos son colegas, ¿no? No, ya. ¡Gordon prima! ¡Rápido, Alzózano! Las naves de guerra llegarán en cualquier momento. El coronel Kubach se alegrará de verte. Vale, tú me guías, ¿no? Yo te sigo. Dale caña, bro. Este lanzacohete es dirigible. Es la mejor arma contra las naves de guerra. ¡Ah, hola! Ahora estoy con usted. Bueno, ¿por dónde iba? Ah, sí. Con el láser, podéis dirigir el cohete tras las defensas de la nave de guerra y evitar que lo derribe. Esto solo le cambiará al principio, pero si podéis resistir lo suficiente para hacer varios disparos directos, os llevaréis una pieza para vuestra sala de trofeos. Bueno, ¿quién va a ser el afortunado en llevarlo al combate? Supongo que me la tiene que dar a mí, ¿no? Es que no me ha dicho que ahora está conmigo, pues... ¡Ah, sí! Gordon Freeman. No podría tener un voluntario mejor. Coronel Lodesacubach, a su servicio. ¡Nave de guerra! ¡Mierda! Voy a enviar un mensaje al puesto del faro y luego vuelvo para echar una mano. ¡Venga! ¡Dele a esa nave de guerra una buena elección! Recuerda, utilice el láser de lanzacohetes para dirigir el cohete tras las defensas de la nave de guerra. ... ¡��, que viajam! ¡马án! ¡ shapeousatubach, a su軍ar zagcomo! ¡smars! No hay más balas Gracias, hombre Una Es que le he dado todos los tiros Cuidado que eso explota Dite el odyssey, ¿estás? Lo que me inclina pensar que están bajo el control de la alianza Aún así, es usted el hombre adecuado para esta misión Es usted el único que puede conseguirlo Adiós Y dígale al Dr. Vance que el Coronel Kubat Siente no haber podido rescatarle personalmente Freeman debe apresurarse El Vance está en grave peligro ¿Hay alguna razón para detenerse? Vale, pero me tenéis que abrir una puerta Y esos son todos los datos que tengo En el anterior juego os mataba Vale, pero tengo que saber cuál es la puerta Vale, vale Pero voy a mirar que tenéis Pero ahora andaré corto de balas Del lanzamisiles de este nuevo cortado Que ya lo tengo lleno Y ya está Voy a por mi coche, gente Cuánta gente muerta, tío Es que hay gente muerta por todos lados No sé, no recogí los cadáveres Sí, sí, tranquilo En verdad no es como que no están Como muy bien escondidos ¿No? Porque es muy, como Muy, muy fácil encontrarles Quiero decir Solo sigo los caminos Y siempre me llevan a A alguno de ellos Entonces es como Demasiado fácil encontrarlos Por mucho que ellos digan Que están escondidos Yo creo que tienen Que es un chile que Es cuatro, ¿no? Claro, tiene eso Y que no esconden los cadáveres Me sorprende que Estando aquí No le traigan No puedo matarlo A veces que cuesta Este ya está apagado, ¿no? A ver, hasta ahora Los he estado apagando Chau Dios mío ¡Suscríbete! Es que puede ser que yo me haya pasado este juego y no me acuerdo Es que yo creo que tiene que ser eso, tío Que o me lo pasé hace Tela de años O la otra opción es que Hace Tela de años también Yo me vi eso en directo ¿En qué momento he resuelto el puzzle sin querer? De nuevo Pues supongo que la única opción que hay es Coger esto Mata a tres enemigos con la grúa Había un logro ese Que chulo en verdad ¿Qué tal iré de los logros de este? Es que me apetece platinarme como que todos los juegos A ver, como todo el mundo, supongo Que si te dan la opción de O platínatelo o no te lo platines Pues se lo platinan No sé por ellos, ¿no? Pero El platino hardcore va a ser el de Monster Hunter, tío Que me gustaría Porque lo de los platinos me ha dado la opción Voy a mirar cuánto me queda para el platino Así ya lo digo A ver, llevo jugadas cinco horas Llevo diez logros de treinta y tres Pero hay muchos logros Que es Eso El juego está Estructurado de tal forma Bueno, el juego El guardado de partida está estructurado de tal forma Que muchas Aparte de que muchos logros se van a hacer solos Cuando ya esté a punto de terminar Me lo como en Cyberpunk Aparte de eso Está estructurado de tal forma Como para que tú digas Vale, pues Aparte es que todos los logros te dicen Esto en tal misión Lo que sí Es verdad Es que no he vuelto a besar Ni lo volveré a cerrar Los ojos O cerramos Eso es solo para enamorados ¿Qué pasa en el avión? Al dos Concretamente le tenía muchas ganas No lo voy a negar Lo que pasa es que yo pensaba Que había juego uno Y juego dos Igual que portal O sea, es que hay portal uno Y portal dos Nunca he visto que portal tres ¿No? Pues yo pensaba que era así Pero no Está el Half-Life 1 Half-Life 2 Y luego Half-Life 2 Capítulo 1 Half-Life 2 Capítulo 2 Cosa que yo no sabía Que era así De hecho me he tenido que mirar un vídeo Un vídeo Un Me he metido en un blog Y te pone ¿Qué orden pasarte los juegos de Half-Life? No sé qué Aquí yo ya supongo que me haría falta el coche Pero en ningún momento me han abierto ningún camino Para que yo suba el coche desde ahí abajo Ah Mío La fucking grúa No me había parado a pensarlo Seguramente tenga que coger la grúa Y con la grúa Uh Abrirme camino O directamente coger el coche Y Ponerlo por aquí ¿No? Sí Tiene que ser eso Es el ogro Que me ha saltado de repente De mata a 3 enemigos con la grúa Épico A lo mejor donde estaba el coche Yo creo que lo dejezca Lo mal es que hay que esperar que deje de girarte Ok Tengo que llevarlo hasta allí atrás Vale, espérate, lo voy a dejar por aquí Lo vuelvo a meter, a ver si me salen los controles Extender el brazo, retraer el brazo Pero no lo está extendiendo, lo está subiendo y bajando Entonces yo doy por hecho De que si yo aterrizo aquí En el coche Va a haber alguna forma De que yo el coche lo pueda Llevar para allá A ver Ah Claro, porque me abrió la puerta del garaje No me acuerdo de ahí Joder, coño No manches, es pura chatarra este coche Literalmente Miren Facilito Yo solo pido que esta no sea tan ridículamente larga como la de Ah Yo no tengo caso Es que yo en plan ¿Por qué Lanzo muchos misiles Pero la mayoría no les dan Claro ¿Puedo coger un coche con esto? No ¿Cómo hago para apartar todos estos? Habrá otra grúa por ahí Es que no quiero O sea, estoy entendiendo que es un tiro de Del bazooka, ¿no? Que no sé cómo lo llamaron al bazooka A ver Si esto destruye un coche ¿Tampoco? Una pura pinga Hay que entrenar el músculo más pequeño siempre Por eso yo siempre entro en alberga Tampoco 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Pua! ¡Uf! 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 ¡Vámonos! ¡Vámonos! Que acabo de partir la mesa por debajo esa vez Algo de mi temple Está el pollazo con tan fuerza La mesa por debajo La he reventado Voy a tener que llamar a Ikea corriendo, chaval ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! Hostias Espera, que tengo que coger un mueble Para matarte, coño Cuando uno quiere coger un mueble No le dejáis Hostias, pesado son Es que es satisfactorio, tío Es que Estos dan estas balas, ¿no? Es que ya no están dando La mierda esta En plan, ¿os acordáis que estaban dando En la misión de cura, tío? Es que ya es como que No sé cómo describirlo Como que por Simplemente matarlos no es un reto O no es tan satisfactorio, por lo menos Coger un Una estantería y reventárselo en la cabeza, ¿sabes? Muy bien hecho, vale Desarrolladora, bonita Yo, mi primera experiencia con Valve fue Portal Portal me encantaba Pero están como vivas, ¿no? Las mierdas de esas Ok En fin Joder Ah, me quedo sin balas, gente O no Esto de que te pongan obstáculos en medio de la carretera Y tú simplemente en plan Como que a la fuerza los pases No lo estoy pillando ya muy bien Ah, es verdad Se me ha quedado el coche bugueado, tío A ver si ahora sale Creo que esta función del arma Es simplemente para desbuguear el coche Porque no tiene otra explicación Porque da un pelín de marcha atrás el coche cuando Ahí Easy En plan, sin hacer la misión Joder, macho, es que no te había visto Es que no me hagas esto, hijo No me hagas esto Porque Ay, Dios ¿Cómo puedes Sillazo? Sillazo Dijeron que no me podría pasar el hard knife con una silla Esto lo comenté ayer, tío Es que Mi cerebro no para de funcionar Sobre todo cuando estoy en puzles Como que pienso en cosas de Que he visto y he hecho Ayer vi el vídeo este de René C2 hace tal nuevo Que habla de los videojuegos Y a pesar de que yo entendí su punto De Puedes jugar una hora el fin de semana Si Tienes mujer y trabajas Y no sé qué Se aprende Y si no tengo mujer, no trabajo Y quiero hacer algo No puedo hacer nada No puedo jugar videojuegos Solo puedo ir al gimnasio y pensar en Trabajar y No sé A mí me gusta mucho hacer directos Y sé que es una pérdida de tiempo totalmente Soy consciente Pero me gusta mucho Entonces lo sigo haciendo Porque me gusta mucho Y como me gusta mucho Lo voy a seguir haciendo probablemente toda mi vida Y no me va a ver nadie Pero tendré un canal de YouTube muy bonito Que podré enseñar a mis nietos Y decirle Oye Mira Cuando yo era joven Y eso es algo que siempre me ha hecho bien Cuando yo era joven yo jugaba muchos videojuegos Y tengo este canal de YouTube Por mis videos subidos Si queréis leer a vuestro abuelo de juego Mucho mal Y se me voy Y que lo venden si quieren Y si no quieren nada A mí me hubiese gustado De hecho ya en algún momento Ya me ha servido como Como conexión con la familia Como que yo por condiciones de la vida Tengo Pues mucha familia alrededor del mundo Y Mi canal de YouTube ha sido como No sé Como la forma que ha tenido esa familia De saber que estoy bien Y Ver que sigo subiendo videos Igual que alguno tendrá Instagram Y verá una foto de De Eso sí Eso es lo que quiere Es que tus nietos piensen de ti En plan Que digan Quiero De hecho A mi abuela No sé Cuando te mueras Obviamente Y abra tu Instagram Lleno de fotos tuyas En tanga No lo sé O sea Yo pregunto eso Que puede No será así Como la gran mayoría De la gente Pero normalmente Estos que critican Eso Es que Me están dando balas de esto Ahora mismo Es de lo que más Me están dando O sea Que voy a aprovechar eso Y voy a seguir usando Un show Esto Metralladora Supongo que cuando Me asusto Me asusto Me asusto aún Cuando suena Lo banal 112 No Lo banal 102 Perdón Gracias por el follow Bienvenido Espero que te lo estés pasando bien Con Es que Estaba Estaba Otras cosas Tío Estoy en mis pensamientos Totalmente metido Cuando uno hace directo Solo Se mete en su mundo Tío ¿Qué tal tío? Bienvenido O bienvenido Yo me jodería Ser mujer y verme ¿Cómo estás? Muy bien Disfrutando Mucho De este juego Es que Madre mía Es que Yo no sé Ni cómo Describirlo Tío Hay partes Del juego En plan En cuanto a físicas Este juego Es tan espectacular Que Hay momentos En los que dices Wow Y te quedas así Y te quedas en shock En shock Perdón En shock Te imaginas Por ejemplo Hace nada Hace nada Hace Segundos Literalmente O minutos He entrado a esta ciudad Y había un tío No sé si ya estabas En el directo Había un tío Puesto encima De un cartel gigante Disparándome Y yo he cogido La ballesta La ballesta Y le he disparado Y le he atravesado El disparo Y le he dejado Clavado en el cartel Y se ha caído La plataforma entera Y él ha seguido Ahí clavado De la cabeza En el cartel Esas Esos detalles Esas Es una puta locura Así lo vi Pero no en el directo Es que es 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 Ah Perdón Qué susto más Grito de hombre No Esa aposta Te lo juro Me hace mucha gracia Gritar así Cuando me asusto Luego veo los clips Tío Me hace muchísima gracia Grito de hombre Ya que comí 100 kilos De De pura masa muscular Estrógenos Y testosterona Sacando toda mi ira Hemos llegado A ese nivel El nivel del puente Voy a intentar subir en coche Aunque sé que no se puede O sea No tengo spoilers del juego Pero he visto clips En plan Nunca me lo he pasado Ojalá Y no me he hecho spoilers Pero he visto muchos clips Y he visto muchos vídeos Entonces sé lo que pasa a veces Y sé que hay un puente Que es épico Que hay que pasar por debajo Y me da que es esto No me digas más No me digas más Puentear puentes Pasar por puentes Hacer puentes Cosas de hombres Arremangarse y trabajar Es ese puente Es que tengo ganas De todo tío Y soy muy freaky Lo siento mucho A mí No No me des muchos gráficos A mí ponme Unas buenas texturas Y una buena interacción Con el entorno ¿Cómo me cargo ese tío? Supongo que tenía que haberlo Matado antes ¿No? En plan Allá abajo hay cosas Parece ¿No? En fin Voy a pasar Chequea esta shit Chequea esta shit Gente Gente que yo me he pasado El Jump King Confiado en mí Que sensaciones tan... ¿Cómo puede ser un juego tan bueno? A veces me quedo Me quedo loco Es que no sé ni cómo describir Cuando es un juego me gusta mucho 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 Voy a ir a Ballesta Porque luego no lo uso Supongo que ese lo tengo que matar por cojones Es que no me gusta Desperdiciar las balas en estos bichos No Verga Come verga Bueno era de esperar No... No sé si... Si guardar alguna vez a mitad de saltos En plan Cuando me esté acercando a los sitios No lo sé No sé Ya veremos Si me muero un par de veces Sí que lo haré Cuando estoy agachado Sí, tengo que hacerlo agachado Es que sabes qué pasa Que intento shiftear Igual que en el counter Entonces claro Si shifteo no voy más despacio Porque no es counter strike Es hard life En la mitad del gameplay Está haciendo así Y yo Poniéndome cachondísimo Con el juego Básicamente Lo malo es que Agachado Por si acaso Prefiero intentar pasar por dentro No hay plataformas caídas Porque estarán vigilando La parte de abajo De un puto puente De mierda Hay ganitas De ir para allá ¿Podría? A ver Uf Me da que no A lo mejor Si me dejara coger Por el Por el coso ese El bicho este Es que no dicen Los nombres de los bichos Entonces no me lo sé Sé que en el lore Tienen nombres Esta plataforma Es mejor pasar corriendo Porque se caen Y diréis Eso es constaproducente No habéis jugado videojuegos Con él Es mejor correr Porque se caen Siempre por detrás En plan Al detectar Que has pasado por encima Pues se caen Vaya nivel Con él ¿Vale? No tengo ¿Vale? No tengo ¿Vale? No tengo ¿Vale? No tengo Bueno, ahora tendrán balas Ah, no Me están dando balas Me están dando balas de eso Que tengo un poco No miedo, pero en plan Me pasa mucho en Twitch En Youtube no tanto, pero en Twitch Sobre todo que La gente da follow Y al instante lo quita Muchas veces Muchas, muchas No es miedo, pero es en plan de Te ha agradecido el follow No sé qué Y luego de repente Te vas instantáneo Y contigo Cuando hablan Normalmente siempre Dejan el follow Aunque no se pasen nunca Por el canal Pero hay veces que se van Y eso Qué triste Con lo buena gente Que solo Esto Ah, es venido por aquí ¿Será que? ¿Será que? Buah, hace que no veo yo Uno de estos Desde que empezó el juego Desde el tutorial En el tutorial Te explican qué son Y desde entonces No he visto ni uno Ahora está desconectado Y tengo que volver Supongo Y habrá Habrá helicópteros Bueno, primero esto Se van, tío Lo que había yo ¿Pero qué había eso? No te caigas ahora Coño Es como que A ver A ver de dónde Me ha guardado, tío 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 Suerte tengo De que no me han matado Por Explotar un bazooka A dos milímetros De mi cara A ver Tengo que llegar Es que normalmente Con el cargador Que me han dado Al principio O de bazooka No No me está llegando En plan Para una nave Quiero decir A una nave Quedarle tres disparos Bueno, es que tengo Exactamente Tres disparos Es que no quita mucha vida Pero es que son Muy puñeteras Porque no Sobre todo Cuando estás Con un entorno Cerrado Y ellos Tienen un entorno Abierto No sé Cómo describirlo No, me puedo saltar Gran mayoría Del mapa Si voy por Los sitios Estos En plan Los que antes Molestaban Para pasar Pues ahora Va a ser un pelín Más fácil Me ha ido Bastante Que los saltos Estén bien hechos En este No como en el último Que fucking locura Te lo juro O sea No es un juego De Es que ahora También me estoy Planteando mucho eso Porque estoy Conociendo gente Que no juega Nada a videojuegos Es en plan De qué juego Podrían jugar Si en algún momento Les apeteciera Y les digo yo Ni uno Son mierdas No, coño Pero es como que No sé si nunca Habéis estado con alguien En plan Habéis jugado con alguien Que nunca ha jugado A videojuegos Es como que no tienen El cerebro preparado Para eso Me explico Es como que No entienden Por qué El personaje Salta Cosas que La gente Que juega A videojuegos Como que lo tienen Muy Metido Dentro de la cabeza ¿Sabes? Ellos pues Simplemente no Que he hecho Me voy a morir Por intentar Matarles Es como Ah, vale Eran solo tres Qué suerte Tenemos que En los videojuegos Las puertas se abren Para los otros lados En el mundo real No es así No es que Daríamos atascar Muchas veces Pues se me ha pasado Volando No sé cuánto rato He estado aquí Creo que 40 minutos Pero es como que He llegado a A este nivel Me han dado la ballesta He visto las físicas De la ballesta No por aquí No ¿Alguna forma De llegar antes De ir con el tren? No, me da que Misión concluida Sujeto Freeman Supongo que Tengo que entrar por aquí Cuando empiezo a sonar Qué raro esto Claramente he salido Del alcance Voy a intentar Que el coche De la vuelta Supongo que Lo rocé Un poquito Y ya No va a haber Mucho directo Gente Lo puso Para tener Vídeo Mañana Viernes No sé Si haría Una misión Más Es que mañana Me despierto Pronto Voy al gimnasio Esta tarde He tenido Que ir Hacer la compra Para tener